Buen día amiguitos, estoy yendo, estoy en Chascomus ahora, ahora les voy a mostrar la cabaña. Estoy yendo a comprar unas maderas para hacer una mesa de picnic, la típica mesa de picnic. Bueno, eso vamos a hacer hoy. Vamos. Gracias. Gracias. Como pasa siempre, cuando compras madera, te imaginas que es mucho menos de lo que es. Y termina siendo todo grande, pesado y esparatoso. Así estuvo como media hora para cargar esto que está en la caja. Y ahora volvemos a la cabaña y manos a la obra con la mesa. Gracias. 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 Gracias.